Los galleros se ponen a llegar, cuando vean sus huevos y de los papás Cuando vean la mitad de la vida del barrio, cuando vean la fecha de la vida del barrio Y cuando vean sus huevos, cuando vean sus huevos Cuando vean sus huevos, cuando vean sus huevos Cuando vean sus huevos, cuando vean sus huevos Cuando vean sus huevos, cuando vean sus huevos